Tuvo la oportunidad de hacer su debut en segunda división. El juvenil volante de Esportivo Huracán, Julio Pastor, recibió la confianza de Julio Zamora para iniciar acciones ante Minero en Matucana la semana pasada. Sí, creo que el profe me dio confianza el fin de semana. Y nada, sí, el pido sigue trabajando, la misma manera para poder seguir sumando a la bolsa. Si bien no lo ganamos, tampoco lo perdimos, que es lo más importante. Teníamos la consigna de sumar y bueno, aunque sea un punto... Yo me quedo con la sensación que lo podemos haber ganado, pero igual un punto es muy valioso. Pastor ya disputó la Copa Perú el año pasado, pero nota algunas diferencias con la segunda división, sobre todo en el aspecto técnico. Yo creo que hay otro tipo de roce, hay igual pierna fuerte igual que en la Copa Perú, pero por momentos hay ratos de buen fútbol, de buen manejo de balón, y es lo que este Huracán tiene, de bastante posición de la pelota. Y nada, creo que poco a poco con el trabajo vamos a lograr el objetivo. Las condiciones en las cuales se desarrolla el torneo son complicadas, pero no son motivo para descuidar el trabajo que se viene realizando en busca de conseguir los objetivos planteados. Creo que es un tema extrafutbolístico que a veces de todas maneras afecta en la parte de nosotros, pero nada, uno tiene que sortear estos obstáculos para poder llegar al objetivo que es subir a la primera. Todos estamos mentalizados en que donde vayamos tenemos que jugar de igual a igual a el equipo que sea y aquí en el equipo no se nos puede escapar nada. El equipo trabajará este miércoles desde las 13 horas en el Estadio Monumental de La Unza. El encuentro de Tecopsol está pactado para el día sábado en el mismo escenario y a la misma hora.